Hola, me llamo Imane, vengo de España. Vine la primera vez a Turquía hace dos meses para hacerme una liposucción general, contacté por primera vez a un chico llamado Yahya de Internacional Plus, me dio todas las explicaciones posibles, me explicó todo el proceso, di el paso y vine directamente, vinimos dos personas, mi marido y yo, hicimos una liposucción cada uno. Me gustó muchísimo el trato de esta gente porque desde que te reciben en el aeropuerto, te llevan al hotel, tienen un servicio de transporte de lujo, te llevan en una limosina hasta el hotel, del hotel te llevan al hospital, te tratan muy bien, te explican todo, no te dejan ningún momento sola. En el hospital hay un servicio de traducción por la noche, yo tenía una chica llamada Lilia, que es un amor de chica porque te explica muy bien, te trata, no me dejó ni un minuto sola, se quedó conmigo hasta las 3 de la mañana hasta que salí de la operación y al día siguiente pasó todo el día conmigo. Estuve tres días en el hospital, la verdad que muy bien tratada, no me faltó de nada. Luego fui al hotel y aún así me siguieron preguntando cómo va todo, cada mañana me preguntaban. Me trajeron al hospital para hacerme el control, dos controles tuve después de mi liposucción. La verdad que muy bien el trato, no tuve mucho dolor, estuvo muy bien y como me encantó el resultado, vine otra vez para hacerme una rinoplastia. Hice mi rinoplastia este martes pasado, me encuentro muy bien, salí al día siguiente del hospital, la verdad que muy bien, no tuve mucho dolor, el trato fue exactamente igual o incluso mejor. Esta vez por la noche tuve a un chico llamado Mohamed de traducción y por la mañana tuve a Lilia otra vez, que la verdad es que es un amor. Los dos genial, no me faltó de nada, el chico estuvo conmigo toda la noche preguntándome cómo va todo, trayéndome todo lo que me hacía falta, la verdad es que estuvo muy bien y me encantaría tener otra vez el resultado deseado como tuve en la liposucción. Os aconsejo de venir a Internacional Plus porque vais a tener un trato como si fuera una pequeña familia, te tratan muy bien y no os falta de nada. Gracias.